Quiero que toquen algo así. ¿Qué les parece? ¿Podrán? Y dos y tres y denle. ¡Siguiente! ¡Fantástico! ¿Por qué no practican la canción y todo saldrá de maravilla? ¡Sally! Necesito tu ayuda más que la de nadie. Por supuesto que sí, Jack. Tuve la visión más terrible. ¡Espléndido! ¡No! Tiene que ver con tu Navidad, Jack. Vi humo y fuego. ¡Esa no es mi Navidad! Mi Navidad está llena de risas y alegría y... esto. Mi traje de Santa Atroz y quiero que tú lo hagas. Por favor, escúchame. Sé que será un desastre, Jack. ¿Cómo puedes decir eso? Solo sigue el patrón. Esta parte es roja, el borde es blanco. Es un grave error, Jack. No, no seas modesta. Nadie más que tú podría ser mi traje de Santa Atroz. ¡Es que sigue! Toda mi confianza la tienes tú. Sé que es un error terrible. Terrible. Esta cosa es un casca nuez. ¡Jack! ¡Jack! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Perfecto! ¡Sáquenlo de ahí! ¡Deprisa! ¡Ese no es Santa Atroz! ¿Ah, no? ¿Quién es? ¡Conejo! ¡No es Santa Atroz! ¡Llévenselo! Seguimos tus instrucciones. Entramos por la puerta. ¿Cuál de todas? ¡Hay más de una! ¡Santa Atroz está detrás de la puerta que tiene esta forma! ¡Te lo dije! ¡Suéltame! ¡Lamento el inconveniente, señor! ¡Llévenlo a casa primero! ¡Y discúlpense con él! ¡Tengan cuidado con Santa Atroz cuando lo traigan! ¡Trátenlo bien! ¡Claro! ¡No nos equivocaremos! ¡La próxima! Tú superarás cientos de veces a esa traicionera, Sally. ¡Amor! ¡Los planos! ¡Excelente, Igor!